Comer cerca del borde costero puede ser caro, pero la vista y la brisa marina logran que la experiencia sea inolvidable. Sin embargo, se puede disfrutar de rica comida y recetas diferentes por precios bastante más módicos y con platillos muy innovadores. Nosotros ofrecemos lo que son los chaguarmas, las quesadillas, sushi, café, café conocido, marley coffee, café orgánico. Y bueno, nuestra gente es de todo un poco, la gran parte son turistas, familias y lo que es el sector de la playa, que son todos los surfistas. Otra de las opciones que llamó nuestra atención, comenzando por el nombre, es la cafetería Nom Nom, local que abrió sus puertas hace pocos meses y que busca que todos sus productos sean sanos y asequibles, a pesar de ser carbohidratos. Por ejemplo, sus empanadas son todas hechas con carne picada magra y cada una no supera los 950 pesos. El Giganom es el primer sándwich que tenemos que se prepara con carne magra, 100% carne, no tiene nada de grasa. Y va con una cama de lechuga, tiene tomate, tiene la hamburguesa. El sushi sigue reinando en nuestra ciudad y sus ventas no decaen. Ha sido bastante variado, hemos tenido familias completas y cuando está abierto el colegio también teníamos alumnos, niños de básica que también han venido, así que la verdad que ha sido en suma y resta bastante variado. Para el mismo cocinero, la gastronomía en Iquique como punto a favor del turismo aún no se pone los pantalones largos. Desde el punto de vista gastronómico, a mi gusto faltan un poco de opciones, porque sushi hay un montón y la influencia de la comida peruana también hace que limite un poco las opciones quizás para comer, quizás comida italiana, quizás falta un poco más. Otra opción de comida rápida y muy popular son los completacos, que se pusieron de moda ya hace casi 5 años y que aún siguen siendo de las preferidas. Hemos tenido días muy, muy buenos y en general les diría bien, bien, nos hemos ido afirmando y tenemos una gran cantidad de jóvenes que siempre vienen por sus promos, por sus chaguarmas que ya nos conocen y somos conocidos acá en Iquique. De esta forma, el circuito gastronómico cercano a la playa se ha ido formando entre recetas novedosas y buenos precios, ingredientes que principalmente buscan los turistas que no desean gastar de más para aprovechar al máximo el viaje. Gracias.